Hola a todos De todas las elecciones que harás en tu vida Ella será la más hermosa y correcta Cielito, te cruzaste nuestro camino Y olvidamos a donde íbamos Arrancando que es gerúdico Nicole Marie Young, modelo, influencer, cosplayer, youtuber y cualquier cosa que le echen encima Eres una mujer sin miedo a emprender cualquier aventura Nicole alcanzó tierra firme en marzo del año 1995 en Australia Tierra de fornidos nadadores, canguros y sabrosas cervezas Con un cuerpo de 168 centímetros y 57 kilos Kilo arriba, kilo abajo Sus perfiles no dejan a nadie indiferente Como una niña buena, cursó la secundaria Luego se graduó en la universidad Y entonces decidió labrarse una carrera en la moda Comenzó compartiendo contenido de moda Y rápidamente enseñó su predilección por el cosplay Que fue lo que la convirtió en una cara popular Sus disfraces pueden presumir de un diseño muy pulcro y fiel Donde prima la calidad y el respeto máximo por el personaje Tal magnitud ha alcanzado su figura Que hoy día trabaja como embajadora De muchas marcas populares de belleza y de moda Nicole empezó a compartir sus bonitos atuendos de cosplay En el año 2014 A través de su cuenta de Instagram Hasta superar los 500.000 seguidores Muchos han sido los personajes que le han inspirado Desde los increíbles hasta Scott Pilgrim También tiene perfiles en X con 600.000 seguidores En TikTok con más de 700.000 Y más de 100.000 en la plataforma morada Donde transmite juegos y comparte sus gustos de moda Y su estilo de vida Además es una maestra youtuber Con un canal muy exitoso No olvides suscribirte para futuros vídeos Y compartir nuestro rico contenido Así que no seas perezoso con estos dedos Dale a like y suscríbete Tu apoyo nos motiva para continuar esta linda aventura Nicole y su buen desempeño Gozan de un bonito patrimonio De más de un millón de dólares Está claro que ha sabido moverse Como pez en el agua En las competidas aguas de las redes sociales Nicole gusta viajar Crear contenido Ir de compras y modelar Ya sean divertidas sesiones fotográficas O en las pasarelas Del universo del Cosplay Las estrellas llenan el cielo Mientras que su amor Llena nuestro corazón Te queremos Nicole Besos y abrazos Hasta el siguiente vídeo Gente de mis amores